Una representación de la presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba visitó esta tarde a Omar Aportuondo en su residencia de la capital cubana. En nombre de la vanguardia artística de nuestro país, el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, entregó una obra de la Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Bendumua, creada especialmente para la diva del Buenavista Social Club en su 90 cumpleaños. Omar agradeció el encuentro y compartió con los asistentes experiencias de su carrera artística y el orgullo de ser considerada miembro de honor de la UNIAC. Junto al presidente de la Asociación de Músicos de esta organización, Orlando Vistel, interpretó en una velada improvisada temas de nuestra cancionística nacional como gesto de agradecimiento de esta mujer que hace 90 años de vida continúa aportando a la defensa de los valores de nuestra cultura. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.